¿Quieren comprar Robux o Premium? Asegúrense de usar Staco B para apoyarme a mi, Dolly y nuestro canal. ¡Hola frijolitos! Bienvenidos de vuelta a mi canal. Antes de empezar, no se olviden de dar like, suscribirse y hacer clic en la campanita para hacer no perderse ninguno de mis videos diarios. A estas alturas, estoy segura de que muchos de ustedes frijolitos ya han visto no solamente a misinos que a muchos otros miembros de la comunidad de Royal High pidiendo que agreguen nuevos ítems que nos hayan demasiado al estilo de realeza o princesas. El problema con Royal High es que no tenemos muchos ítems casuales, así que cuando no nos sentimos particularmente bueno, Royal, es bastante difícil decir que usar en el juego. Hace algunos meses, Ready the Teddy nos mostró algunos impermeables y otros ítems de vestuario casual. Tal vez recuerden que los ítems eran leggings, jeans, jeggings, impermeables y algunos ítems coutuables también. También habían suéteres, camisas y blusas. Todos se entusiasmaron muchísimo porque se veían muy increíbles, pero desafortunadamente, Ready jamás volvió a hablar de ellos y jamás han visto a la luz del día. Ahora que ha pesado el tiempo, muchos se están preguntando si estos ítems podrían estar planeados para la nueva escuela. Como ustedes, chicos y chicas, ya sabrán, Barbie ha confirmado que tendremos un montón de ítems nuevos de ropa, comida, accesorios y más en la nueva escuela. Y sabemos que Ready y Fer principalmente están enfocados en la modelación de ropa mientras otros construyen áreas del juego. Esto significa que viendo como tanto Fer como Ready han confirmado que están inundados con trabajo en la nueva escuela. Obviamente los dos deben estar trabajando en nuevos ítems de algún tipo. El impermeable me recordó al que viste Six The Little Nightmares. Es tan bonito y definitivamente encaja bien con la estética de Juved Up Showers. Para ser honesta, estoy realmente sorprendida de que los desarrolladores me liberaran un set de impermeables durante la actualización de Juved Up. Esta definitivamente fue una oportunidad desaprovechada. El foco principal para mí es conseguir los leggings y camisas super bonitas que nos mostró Ready. Fijolitos personalmente creo que se veían increíbles y me encantaría muchísimo que los agreguen al juego. Me impresionaron mucho y me entristice mucho saber que hay una posibilidad de que los libren jamás. En cuanto se trata de vestimenta casual, obviamente tendremos que esperar a ver qué pasa. Pero tengo la idea de que Barbie no quería que todo siga hecho en torno a verse como un príncipe o princesa en la nueva escuela y el diseño del juego. Dado que ella está básicamente reinventando Royal High completo, realmente quiero ver cuál es la dirección que Barbie escogiera respecto a los sets y items nuevos en el juego. ¿Qué creen ustedes? ¿También quieren ustedes más items casuales? ¿O prefieren que Barbie siga con la temática de realestad que hemos tenido hasta ahora? ¡Háganmelo saber! Me gustaría también ver más items con la temática de Winx, aunque sé que obviamente ella no puede hacer eso por motivos de copyright. Muchísimas gracias por ver el video de hoy, Fijolitos. Si lo disfrutaron, no se olviden de dar like, suscribirse y hacer clic en la campanita. Que tengan un buen día. ¡Adiósito! ¡Suscríbete al canal!